El terremoto destructivo que sacudió la costa de Japón y provocó un tsunami ya deja hasta el momento más de mil muertos y 500 desaparecidos según las autoridades. Hay dos trenes balas desaparecidos y no se conoce la cantidad de pasajeros que iban a bordo. En las zonas costeras próximas a la localidad de Sendai se han encontrado al menos 300 cuerpos sepultados bajo el agua por el tsunami. Pero la agencia japonesa Kyodo ya habla que podría haber más de mil muertos por el deslizamiento de las tierras y el maremoto. Por su parte, el Ministerio de Defensa dijo que 1.800 viviendas habían sido destruidas en la prefectura de Fukushima. Evelyn Espinosa, Gama Noticias.